Con el espectáculo dancístico LAC, la compañía Les Ballets de Monte Carlo llega al Festival Internacional Cervantino en la ciudad de Guanajuato. La producción presenta una versión renovada de la pieza El Lago de los Cisnes. Trouver un moyen de tener algo natural, todo en danzando con la buena técnica, porque la técnica es muy complicada. Y eso se ve inmediatamente en el espectáculo. A menudo la gente sale del espectáculo y no notan esta diferencia, que es una diferencia fundamental, porque es mucho más difícil sorprender con la creatividad en un campo tan histórico como la danza, que es sorprender con una danza que ya no tiene códigos, y ya no tiene reglas ni técnicas específicas. La modernidad, la contemporaneidad, en mi trabajo, es muy sutil, no es radical. Las funciones programadas en el Auditorio del Estado obedecen a una nueva invitación que le hizo el Festival Internacional Cervantino a la compañía proveniente de Mónaco. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Erick Gómez y edición de Caroline González, Notimex.